¡Olele! 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 Quiero decir que estamos más fuertes que nunca. Esto no termina acá. Esta corrupción, esta estafa que se vio acá descaradamente, es una vergüenza para el país, chicos. Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Que no se den por dichoso lo que pasó ahí. Verdaderamente, ya en La Rioja, sola y con el acompañamiento del señor Rojo, que está por acá, Eduardo Rojo, hemos destituido un juez corrupto de La Rioja que hacía todo esto. Ahora no vamos a parar hasta que no pidamos juicio político por estos tres corruptos. Yo voy a seguir, chicos. ¿Qué ustedes creen que yo me voy a largar a llorar? ¿Me voy a quedar tirada en una cama llorando? Están equivocados. ¡Equivocados! Yo no nací para eso. Dios me puso en esto y Dios me va a sacar de esto. Pero tuve la valentía, como madre, sola, después estamos todos nosotros, pero allá por el año 2002, cuando la llevaron a mi hija, de enfrentarme con toda esa mafia que ustedes lo vieron sentado ahí, sola. Cómo me intentaron de matarme, cómo me mandaban mensajes de texto, cómo me decían, con la misma plata que gana tu hija, le pagamos la justicia. Ahora sí, creo. ¿No? Porque... Y todas las chicas, toda la explotación de las pobres víctimas. Con la plata sucia se agarraron los jueces. Con eso ahora se van a ir de vacaciones. Tenemos que seguir luchando y estar parados como soldados, como yo estuve. Yo he sido una custodia de la causa de mi hija y lo sigo siendo y estoy parada acá como soldado. Y voy a seguir parada. No me van a voltear así nomás. Estamos pensando que el año que viene, si Dios quiere, nos vamos a poner a trabajar, nos vamos a instalar en la Cámara de Diputados y vamos a impulsar y vamos a modificar esos puntos de la ley para que tengamos una ley como tiene que ser. Mañana mismo, pónganle a toda la clase política de Tucumán, pónganle un micrófono para que les digan cómo vamos a pedir el juicio político de estos tres atorrantes y de estos tres ladrones, vayan a preguntarle al gobernador Alperovic y a su gente, vayan a preguntarle al radicalismo, vayan a preguntarle a todas las vertientes políticas qué van a decir el día que pidamos el juicio político que ellos integran. Y grábenlo y guárdenlo en el archivo, porque me van a volver a encontrar acá con la misma vemencia, dejando la vida si hace falta. Pero pónganle un micrófono, porque parecería ser y se lo digo con todo respeto, porque ya me siento un tucumano de tanto estar acá y de tanto pelear todos los días acá, que es una falta de respeto a ustedes. Esto es reírse del pueblo de Tucumán. La presión política nos decían, la presión social, presión, eso se llama acompañamiento. Y si hubiese sido presión, ¿saben qué? Está claro que la presión nuestra ha sido totalmente barata, porque la presión cara es la que acaban de cobrar estas tres personas. Así es. Nosotros lo único que conocemos es un resultado que se nos ha leído y que nos parece a todas luces corrupto. Y entonces, más allá de los fundamentos que no vamos a compartir, a nosotros nos quedan varias vías, como hemos dicho. Pedir la intervención del Poder Judicial y seguir la instancia de casación al Tribunal para llegar a la Corte de la Nación, ir a las instancias internacionales y denunciar penalmente este acto de corrupción y luego, y además como si fuera poco, seguir buscando a Marita Verón. Así que la tarea recién empieza a pesar de lo adverso. Es más difícil, pero vamos en ese camino que es irrevocable.